Ustedes superaron por mucho la meta de 300 likes que les pedí para que esta semana tuvieran la segunda parte del ranking más completo de las armas de Call of Duty Black Ops 3. Se nota que les gustó mucho, así que póngase cómodos porque hoy veremos las mejores armas de este maravilloso juego, las que todos queremos ver. Entonces, espero que apoyen este video tanto como apoyaron el anterior, sé que es difícil, pero también sé que se puede. Esta vez no pediré meta de likes, pero si quieren saberlo, el próximo video de esta saga de rankings de armas será sobre Black Ops 4, y con eso al fin terminaremos y ustedes podrán elegir entre varios juegos de la saga. Y ya ahora sí, sin más dilación, vamos con el ranking. Empezamos la sección de armas buenas con la Dracon. Este arma tan mítica de Black Ops 3, se desbloquea el nivel 1 por lo que podíamos usarla desde el inicio y la verdad es que no es tan normal. Se parece de sobremanera al SVU de Black Ops 2, pero creo que con más cadencia y menos retroceso. O sea, tiene la misma mecánica, el mismo funcionamiento básicamente. Un daño elevado, cadencia muy interesante y una gran precisión, o sea, mata de un tiro a la cabeza o cuello. ¿Qué quieren que les diga? Tiene un gran manejo. Tiene más cadencia que la Sheiba, o sea, es brutal. Y la verdad me encanta el Dracon. Es verdad que hay que saber usarlo, hay que saber usarlo. Hay que tener un buen dedo y una buena precisión, pero créanme que es genial. Hoy quiero ganarte a todas esas ratitas que hablan del pay to win de Black Ops 3. La Galil de Black Ops 3 es un arma del montón, o sea, es un arma del montón. Está aquí básicamente por ser un fusil de asalto. Lógicamente, a ver, o sea, por estar en esta categoría ya va a ser mejor que gran parte del roster del juego, básicamente. Pero para ser un fusil automático no es ninguna maravilla, la verdad. No tiene nada especial. Me parece un tanto lenta, no tiene un daño muy elevado. El alcance, o sea, le falta. La verdad le falta mucho. Tiene una buena cadencia, eso sí, no se lo voy a negar. Pero le faltó mucho para ser buena en serio. O sea, es buena, pero... Vamos con el AK-74U y esta arma es curiosa. En el video pasado vi como uno que otro pelotudito ahí hablando del pay to win y esas estupideces. Pero a la hora de la verdad, el AK-74U no es tan buena. O sea, es un gran arma. A mí me gusta mucho, pero para que se hagan una idea. El arma tiene bastantes menos balas, más retroceso, menos daño y sobre todo menos cadencia en comparación a la AK-74U de Black Ops 1. Algo que personalmente me parece lógico. Ya que si metías la de Black Ops 1 como tal, sin modificarle nada, iba a estar rotísima. Iba a ser un abuso brutal. Pero por lo tanto, esta AK de Black Ops 3 no se le compara en nada. La PISKIPER MK2, un subfusil. Mmm... Pues... Interesante. A ver, ¿esto era un subfusil o un subfusil? Carajo, ya no lo recuerdo. Tiene un daño muy bajo, excesivamente bajo para mi gusto. Creo que tanto o más que la bendita ICR, pero tiene más precisión. Así que si la usas como debe ser, tiene una consistencia mayor. Claramente es una desventaja que el arma tenga poca flexibilidad, tan poca versatilidad. Pero es un arma que cumple, que no está mal. Y lo que les digo, es muy precisa, en serio, para los novatos está bastante bien. La Razorback, el subfusil que quería ser fusil de asalto. Algo interesante en su categoría. Yo adoro la Razorback. Sé que está en el puesto 16, pero es de mis armas favoritas personales. Es como la Brechi. Me encanta, es de lo mejor, pero no la puedo poner muy arriba. A ver, tiene una precisión genial, un gran daño y un buen alcance. Además de la movilidad de un subfusil. O sea, es una arma súper balanceada, súper versátil y que es ideal. Eso sí, le falta chispa. Pero es muy buena. La HLX, un arma rara. A mí me parece que bien utilizada es brutal. Es como la Vesper con una cadencia de locos, increíble. Pero sin duda tiene sus contras y son muchos. La precisión y el retroceso no ayudan para nada. A medias y largas distancias, el arma es completamente inútil. Además, tiene ese rojo que el arma tiene que meter cada vez que dejas de disparar. Es muy extraño, la verdad. Es como una versión mala de la Cordite. Pero la cadencia acompañada del inmenso cargador, pues tienen que poner el arma un poquito arriba. Pero lo que les digo, eso del cerrojo fue una manera muy inteligente por parte de Treyarch de balancear un arma que sin ese contra hubiera estado muy rota. Vamos con la KVK 99 milímetros. AN 94 para los panas. AN para los amigazos. El arma está bastante bien. Es muy buena. Es funcional, a decir verdad. En serio, está realmente bien. A mí personalmente me encanta sentir Black Ops 2 en Black Ops 3. Pero no me parece demasiado rota, ¿saben? No me parece ni que merezca entrar en el top 10 del juego. O sea, sin duda el arma está bastante bien. Es muy sólida. Tiene las características del Black Ops 2 un poquito reducidas. Eso es verdad. Creo que seguía teniendo la característica esa de las dos balas con más cadencia al inicio del cargador. Pero es que en este juego todo mata tanto que a veces esa ventaja, esa cosa que él hacía tan especial en Black Ops 2, no la hace destacar demasiado en este Black Ops 3. Aquí tuve problemas porque no me decidí así poner aquí a la MX Garant o a la Sheiba. Me costó mucho, pero finalmente me decidí por la Garant fuera del top 10. Porque sí, muy chetada, mucha cadencia, un daño exagerado, muy exagerado. Tiene un multiplicador de daño que la deja como en 99 de daño por tiro a la cabeza. Es una locura. Es otro nivel. Pero para mí tiene una gran desventaja en comparación de la Sheiba. Y es lo que me hace ponerla aquí. El cargador. El maldito cargador. Te vende mucho. Demasiado. O sea, 8 balas no alcanzan para un carajo. Y lo peor. La peculiaridad de este arma es que no te deja recargarlas si tienes balas aún en el cargador. Hay que usarlas todas. Y esto requiere una habilidad tremenda. Tienes que ser Dios para matar más de un enemigo con un solo cargador de esto. Y por eso la pongo aquí. Porque sí, muy cheto, pero no da talla en el top 10. A ver. A ver. Tengo que reconocer que hasta cierto punto esta arma está un poquito rota. Un poquito no más. Pero creo que aquí ya entra la opinión. ¿Saben? Aquí entra muchísimo la opinión. O sea, si eres un pro con esta vaina, nadie te va a ganar. La M16 es imbatible en ciertas circunstancias del juego. Tendría que ser otro Mega Pro con otra arma Ultra Mega Pro para que lo puedas ganar. Además, él tendría que fallar balas. Y es brutal. Es increíble lo que les digo. Esto es subjetivo. Pero a ver. ¿Qué quieren que les diga de la M16? Se siente como la del Call of Duty 4. Mata de una ráfaga. Movilidad brutal. Los tiempos son bastante razonables. El cargador es alto. La precisión es muy buena. O sea, este arma tenía potencial de ser número uno. En serio. Número uno. Pero para mí no lo es. Vamos con la FFAR. La FAMAS. El dichoso pay to win de este juego. A ver. O sea, no voy a negar que el arma está bien. Está muy bien. Mata bastante. Pega unas deleteadas espectaculares, a decir verdad. Pero creo que le pasa lo mismo que a la PPSH. Mata mucho de cerca. Muchísimo. Revienta demasiado para hacer un fusil de asalto. Es que revienta varios subfusiles. Pero de lejos. Es un chiste este arma. Es como la Razorback. Pero al revés. Un arma que para su categoría es rara. Porque tiene características distintas. Pero que dentro de su propia categoría. No va tan bien. O por lo menos no cumple los estándares. Y por eso no la meto en el top 10. Abrimos el top 10. Aquí ya cualquier arma es God. Pero en el top 10 voy a dejar la Sheiba. Un arma mega God. En las manos correctas. Puede ser la mejor arma del juego. Pero creo que es precisamente esto lo que la frena. Porque si. Tiene un potencial brutal. El cargador es genial. El daño es increíble. Inmenso. El alcance es genial. La cadencia está bastante bien. La precisión. El arma parece un láser. No se mueve. Es genial la Sheiba. Pero no todos la pueden manejar. Sabes. Es como la fall de Black Ops 2. Pero creo que no llega a ser tan buena. Como la fall de Black Ops 2. Aun así. Es un arma excelente. Esta es la única arma del juego. Que les voy a reconocer. Que estuvo muy rota. Y salió en suministros. La LV-8 Basilisk. Es una cosa criminal. Es un auténtico despropósito. No tiene sentido que algo esté tan roto en los suministros. Tiene una cadencia brutal. Mirilla súper limpia. Porque creo que es la mirilla más limpia del juego. La precisión no es mala. Para nada. Eso sí. El retroceso es interesante. Y ojo. Aquí el gran counter que tiene este arma. Y la detiene en seco. De haber podido ser el número uno. Y es el delay. ¿A qué me refiero? Esta arma tiene una peculiaridad. Que equilibra muy bien todos sus atributos. Y es que tiene un retraso a la hora de disparar. O sea que entre que aprietas el gatillo. Y salen las balas del arma. Pasa como un segundo. Segundo y medio. Casi dos segundos. Algo que puede que no parezca mucho. Pero en un cara a cara normal. Te da una desventaja brutal. Hay que saber usar el arma. Eso es verdad. Sin duda alguna. Es de las mejores. Pero tiene ese gran counter. Que para mí la nerfea. La nerfea. Y mucho además. Sé que es raro. Pero para mí. Hay una escopeta entre el top 10. Y no es la Brech. No. Es la Argus. Esta Argus está rota. Rotísima. Es una cosa brutal. Y les explico. Es una escopeta que cuando dispara. Es ultra precisa. La dispersión en sus balas es mínima. Junta prácticamente todos los perdigones. Todos se juntan. Y eso ayuda a maximizar el daño del arma. Lo cual es brutal. Porque el arma puede matar de un tiro. Siempre que te mantengas en los 18 metros. Una distancia brutal para ser una escopeta. O sea. En serio. Ninguna escopeta se atrevió a tanto. Ni las PAS de Warfare 2. Sé que a muchos les parecerá que la Brechi era mejor. Pero lo de la Argus no es ni medio normal. Es criminal. Y para mí. De la época de Call of Duty. Antes de Black Ops 4. Es la mejor escopeta de la saga. Vamos con la HVK 30. Un subfusil de asalto. Que yo lo vi en su momento. Y fue sumamente infravalorado. Saben. La gente no supo apreciar la gran calidad que ofrece. La HVK es un arma perfecta para las cortas distancias. Muy buena. Tiene una cadencia genial que permite reventar a los enemigos. Y tiene un plus estadístico único en su tipo. Que nunca viene mal la verdad. Y es que el tiempo que se demora en apuntar después de correr. Es mínimo. Tanto que no hay necesidad de usar manos ágiles. Por lo cual. Siempre que tu enemigo no lleve una HVK. Y no lleve manos ágiles. Vas a tenerle mucha ventaja. En un cara a cara. En el que los dos se encuentran después de correr. Y esto nos permite utilizar el slot en otra cosa. Lo que siempre está bastante bien. De resto el arma es normalita. Es mejor que la Galil sin duda. Y que la FFAR. Por lo menos más sólida. Y por eso la pondré aquí. Además de que es más fácil de utilizar que la Sheiba. Y esto para mí le da un plus. A las puertas del top 5. A punto de entrar. Pero lamentablemente se queda por fuera. La KN 44. El arma se usa desde nivel 1. Es una maravilla. Porque tienes acceso a una de las mejores armas de todo el juego. Desde el inicio. Y sin restricciones. Sin ningún tipo de restricciones. La KN tiene un buen daño. Decente. No es en lo que más destaca. Pero está bien. Y esto acompañado de un alcance muy destacable. La hacen sólida. La hacen muy sólida. Tiene una mirilla súper limpia. Es grandiosa. La cadencia. Como les dije. No es muy alta. Pero tiene un retroceso casi nulo. Por lo que el arma se equilibra sola. Es el arma ideal. Para aquellos que no son demasiado buenos. Es un arma súper sólida. Porque no te vende en ninguna circunstancia. Es súper icónica del juego. Y es de lo mejor. Es verdad que le hace falta algo. Tener algo en especial. Cadencia. Daño. Lo que sea. Para llegar en el top 5. Pero. Me parece que el top 6. Es una buena posición. El top 5. Lo abre un arma. Que en su momento. Fue llamada. El hit marker. Hecho francotirador. Pero. Siéndonos sinceros. Los parches. Considieron arreglar. El locus. Y convertirlo. En uno de los mejores snipers. De toda la saga. Yo se los voy a decir. Así de claro. Para mí. El único sniper. Que le parece. Que se parece. Al locus. Es el intervención. En serio. El arma. Es el arma. De los quickscopers. Es brutal. Es bonito. Matar con este arma. Es como el balista. De black ops 2. Hay. Mucho arte. En matar. Con este arma. Con este locus. Los montajes. Salen. Solos. Y no es solo eso. El arma. Es mega práctica. Es un sniper brutal. Preciso. Con un gran daño. Alcance brutal. O sea. Es todo lo que deben ser los snipers. Es tan mortífero. Como el svg. Pero tan móvil. Y pragmático. Como el dracon. Y para mí. Sin pensármelo mucho. El mejor. Sniper. De black ops 3. Y ojo. Tal vez. Sea el mejor. De la saga black ops. En el top 4. Vamos con la cuda. Sin duda. Una de las armas. Más icónicas. De este juego. Por no decirla más. Es otra que se desbloquea. Desde el inicio. O sea. Tiene acceso total. Y probablemente. Es de las primeras. Que lleves al nivel máximo. Para sacarle provecho. El arma. Tiene un buen alcance. Ya que. Desde muy cerca. Puedes matar. De 3 balas. Pero. Cuando digo. Muy cerca. Es mucho. También. No se confíen. No pueden ser más de 5 metros. Pero matar. De 4 o 5 balas. Va a ser lo más frecuente. Cosa. Que no es problema. Ya que. La cadencia. Es tan decente. Y la precisión. Es tan brutal. Que es muy fácil. Matar al arma. O sea. Estas características. Son marcas. Registradas. Y la hacen. Muy sólida. Además de que. El retroceso. Es tan vertical. Que. Se puede aprender. A controlar. El patrón. De manera muy fácil. Es un arma. Super práctica. Demasiado. Genial. Es como una mezcla. De la mp5. Y la mp7. Y la ak74u. Yo no se. Es lo mejor. De ambos mundos. Y personalmente. Por su solidez. Por su solidez. La colocaré. En el top 5. Abriendo el podio. La medalla de bronce. Se la va a quedar. La grandiosa. VMP. La que para mí. Personalmente. Es la mejor. Arma del juego. Viéndolo. De manera objetiva. Creo que hay dos armas. Por encima. Pero para mí. La vmp. Es la mejor. La vmp. Se desbloquea. En el nivel 1. Como la cuda. Eso sí. Con ficha de desbloqueo. Un contra. Es verdad. Que para largas distancias. No es lo mejor. Para nada. Pero a ver. Es un subfusil. No nos pongamos tiquismiquis. Esta arma. Funde a los enemigos. Ya que tiene una cadencia. Increíble. Es una auténtica locura. La han tenido que nerfear. Mucho. Para detener. La bestia. Que estaba hecha. Porque en serio. Lo tiene todo. Cargador de 40 balas. Precisión. Una monstruosidad. Para los cara a cara. O sea. Puede destrozar a una PPSH. Y una Vesper. Que quieren que les diga. A punta de precisión. Claro. Y la verdad. Me encanta. Y claro. En el competi. Era de las armas más usadas. Por lo cual. Merece su lugar aquí. La medalla de plata del ranking. El segundo lugar. Se lo va a quedar. La man o war. Para mí. De las armas más icónicas. De este juego. El arma. Es. 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 Demoradita. Para desbloquear. Nivel 28. O sea. La mitad del prestigio. Pero. Lo merece. Ya que estamos. Frente. A un auténtico. Mastodonte. Es brutal. Si por algo destaca. Es por su descomunal. Daño y alcance. O sea. Es de lo mejor. De su categoría. Matará. De tres balas. Si le pones. Los accesorios. Correctos. A cualquier distancia. Y solo. Sin accesorios. Ya puedes matar. De tres balas. A distancias increíbles. Por lo que. Es muy fácil. Encadenar. Muchas bajas. Con un solo cargador. Además. La cadencia. Es verdad. Que es algo baja. Unas 500 balas. Por minuto. Pero esto. Es un pro. Porque. Uno. Ayuda. A pegar. Los tiros. Y. La verdad. Si bien. El arma. Es algo. Pesada. Te puedes mover. Bien. Con ella. Y esto. Te va a dar. Como resultado. Una de las mejores. Armas del juego. Que le da. Una paliza. A cualquiera. Excepto. A la que está. En el top 1. Y si. Tuve. Mucho conflicto. No sabía. Qué hacer. Pero. Finalmente. Decidí. Que dejar. A la M8. A7. Como la medalla. De oro. Y por lo tanto. La reina. De Call of Duty. Black Ops 3. Al menos. En este ranking. Es. Lo correcto. Muchos de ustedes. Me lo mencionaron. Tuve dudas. Es verdad. Pero. Creo que. Tienen razón. La M8. De Black Ops 3. Es una auténtica locura. Le hace. Mucho honor. A su antecesora. Que fue. De lo mejor. De Black Ops 2. Nivel 55. Para desbloquear. Cuesta mucho. O sea. Es el último nivel. Pero. Vale la pena. Vale la pena. Tiene ráfagas. De 4 balas. Un daño. Decente. De 35 puntos. Por bala. O sea. Matará. De una ráfaga. A distancias. Muy buenas. Tan buenas. Como la Manowar. Además. La cadencia. Es genial. Es brutal. Por lo cual. Cuando sean necesarias. Dos ráfagas. Para matar. Porque el enemigo. Está muy lejos. No habrá ningún problema. En deletearlo. Y eso. Sin accesorios. Ya que con accesorios. Matará. De una ráfaga. A cualquier distancia. Algo brutal. Una locura absoluta. O sea. Tenemos. 900 balas. Por minuto. Sin contar. Con el tiempo. Entre ráfagas. Que no es tanto. O sea. La precisión. Es brutal. Daño increíble. Gran alcance. Lo tiene. Todo. Es la mezcla. Perfecta. No hay ningún arma. En el juego. Que se le resista. Tienen que ser circunstancias. Muy específicas. Como. Un subfusil. De cara. O un sniper. Que te haya visto. Primero. Cosas así. Te pueden hacer perder. Un cara a cara. Una ola de calor. Un chale. Un blindaje cinético. Cosas así. Del estilo. Pero. El arma. Cara a cara. Es la mejor. Del juego. Por algo. Es la favorita. De los competitivos. Y sin duda. Es la mejor. De black ops 3. Pero bueno gente. Con esto. Vamos por terminado. El ranking de armas. De call of duty. Black ops 3. Sin duda. Es el más largo. Hasta el momento. Por lo que. Creo que. Me merezco. Ese grandioso. Like. Que siempre ayuda. Y espero. Por supuesto. Ver sus opiniones. En los comentarios. Ya que ustedes. Son el pilar fundamental. De estos videos. Díganme. Por favor. Su top 5. Personal. O si quieren. Hacer el ranking completo. Háganlo. Pero tengan en cuenta. Yo como. Como lo coloqué. Díganme. Si están de acuerdo. Como. O si no. Y ya. Y ya. Díganme. Básicamente. Lo que ustedes quieran. Y recuerden. Que cualquier. Suscripción. Y compartida. Ayudan mucho. A que el canal. Siga creciendo. Recuerden. Que Black Ops 4. Será el próximo juego. Del que hagamos ranking. Pero luego veremos. Otros juegos. Fuera de los. De las dos sagas. Principales. Así que. Eso lo elegirán. Ustedes dos. Cuando llegue el momento. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por verme. Y sin más que decir. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.